Música Son las 12.43 minutos, estamos conversando con el Dr. Julio Castro. Les recuerdo que una de las noticias del día de hoy, lo tomo directamente del cable noticioso de AFP, el legendario es guerrillero nicaragüense Edén Pastora, conocido como Comandante Cero. Falleció de un infarto a los 83 años, mientras estaba internado en un hospital, informaron este martes sus familiares. Pastora murió en horas de la madrugada a causa de un infarto fulminante, tras permanecer varios días en el Hospital Militar de Managua, dijo la AFP su nieto, Álvaro Pastora. El dirigente cercano al presidente Daniel Ortega, había sido internado recientemente tras sufrir una recaída de una bronquia o neumonía, según dijo la misma plataforma noticiosa en Nicaragua. Uno de sus hijos, Álvaro Pastora, dijo en el mismo sitio web, que su padre era tratado como si tuviera el COVID-19, aunque no se le realizó la prueba para determinar si tenía el nuevo coronavirus, que ha golpeado muy fuerte a Nicaragua. Y regreso a Venezuela con el doctor Julio Castro. Julio Castro, en este momento, en este día de hoy, después de lo que se ha visto, después de que tenemos que esperar ayuda, que va a venir, que haya aparentemente un consenso político para la distribución de la ayuda, para repartir los implementos, ¿dónde estamos parados y cuáles son sus recomendaciones? Yo creo que es importante transmitirle a la gente, no solamente en Venezuela, en América Latina, que en América Latina empezaron las normas de flexibilización cuando la epidemia no había empezado a descender. La mayoría de las normas de flexibilización que se instauraron en Europa ya venían evidencias que durante varias semanas seguidas venían bajando el número de casos progresivamente. En América Latina no es así. Con las excepciones quizás de Costa Rica y Uruguay, el resto de los países de América Latina, Colombia está aumentando, Chile está aumentando, Perú está aumentando, Brasil está aumentando, Argentina está aumentando y algunas ya tienen normas de flexibilización, lo mismo que Venezuela. Y esto es algo que nunca había pasado en ninguna otra parte del mundo y además creo que es un poco contradictorio. Hay evidencia clara en Venezuela, tanto los datos como la información que tenemos en el monitoreo social de que el aumento de la transmisión se está produciendo en este momento. Por lo tanto, las medidas de protección deben ser proporcionales al aumento de la transmisión. Es un poco paradójico que teníamos 50 casos por semana en marzo y abril y estábamos todos metidos en nuestras casas y ahora que tenemos 450 casas vamos a ir a la calle y la gente no va a estar protegida. Creo que la gente tiene que tener idea de la magnitud del riesgo y es mayor en este momento que antes. Por lo tanto, proteja si se usa un tapabocas, lávese las manos, evite estar en lugares donde haya aglomeración de gente lo más que pueda y particularmente proteja a los grupos vulnerables. Creo que si hay un momento donde hay que proteger a la gente en Venezuela, es en este momento. La epidemia no está bajo control, la epidemia no está controlada, la epidemia no está descendiendo. Por lo tanto, es el momento de control, de que nos cuidemos los ciudadanos y dado que hay administrativamente una fase de flexibilización, ciertamente esperamos que aumenten los casos. Ya Israel aumentó los casos, dos estados de los Estados Unidos, entre ellos Florida, están aumentando el número de casos. Entonces, es una preocupación que vuelve, ya hay lockdown, cuarentenas en algunas zonas de China de nuevo. Este es un fenómeno muy dinámico y tenemos que estar súper pendientes, pero en particular en Venezuela, cuidarnos ahorita, inclusive un poco más de lo que nos cuidábamos antes. Y da la impresión, Julio, que no se tiene toda la información correcta, porque China que decía, no, ya esto se fue, acaba de cerrar un mercado, una zona determinada, es decir, todo no está escrito sobre este virus y mientras no aparezca, por supuesto la vacuna, aquello que lo elimine, vamos a seguir con una serie de interrogantes al respecto. Totalmente, si alguna cosa nosotros sabemos, dentro de la ignorancia que tenemos en relación al virus, es cómo es la dinámica de transmisión viral y lo que tenemos claro es que hasta que el 60 o 70% de la población no se haya infectado, la epidemia per se, ella sola, no va a disminuir. Entonces, tenemos que hacer que se disminuya. ¿Cómo se disminuye? Con las medidas de protección, pero lo que sí es un hecho, digamos, bastante notable en el mundo de la epidemiología, es que el relajamiento, la medida de cuarentena, va a aumentar el número de casos en la mayoría de los países del mundo. La pregunta es que tanto aumenta en un sitio u otro y empezamos a hablar cada vez más de una segunda ola, ¿ok? Un segundo ciclo de transmisión en otras partes del mundo. Entonces, esta película no se ha acabado, la del coronavirus, yo soy de los que piensan que tenemos coronavirus para rato, por lo menos para todo este año, en diferentes perspectivas, no necesariamente en epidemia, con transmisión de casos, con cuarentena estricta, pero es posible que vayamos a fenómenos intermitentes y un poco tenemos que ajustar nuestra vida a esta dinámica que nos las impone el virus y realmente no la imponemos los humanos. ¿Una recomendación final, Julio? Muy pendientes en Venezuela de la situación. Yo quiero mandarle un mensaje en particular a las personas jóvenes. Hay la sensación de que no tienen riesgo, de que no están protegidos, pero creo que eso tiene dos vertientes. Una, ellos tienen la obligación ética de proteger a sus mayores. No es nada poco común en Venezuela que personas jóvenes estén con sus abuelitos. Niños jóvenes que los cuidan sus abuelos los ponen en riesgo. Pero este es el momento, no tiene sentido, está haciendo fiesta, no tiene sentido, está haciendo parrilla. he visto con preocupación, sobre todo por redes sociales, un nivel de preocupación bajo sobre la calificación de riesgo en Venezuela. Otro país que puede hacer una situación diferente, pero en Venezuela, en este momento, es el momento de cuidarse. Creo que es un mensaje para todos. Muchísimas gracias, Julio Castro, por atender nuevamente a una llamada. Un gran abrazo. Bien, por cierto, la Unión Europea, hoy, hemos estado mucho hablando de la Unión Europea y de los diputados, la Unión Europea rechaza la designación del CNE ilegítimo, usurpación de acción democrática y llama, óigase bien, a elecciones presidenciales libres. Hace aproximadamente una semana vimos la resolución del Consejo, que es fundamentalmente el órgano clave y determinante en esta misma línea. Y aquí, ya la Unión como tal ratifica lo mismo. No aceptan el Consejo Nacional Electoral, no aceptan como se apoderaron de acción democrática y la salida para Venezuela, insiste, es, una vez más, las elecciones presidenciales libres. libres. No, no. Eso quiere decir fuera Maduro, elecciones presidenciales. ¿Quiere ser presidente de la República? Compite en unas elecciones. Pero, con este Consejo Nacional Electoral, evidentemente que no. Evidentemente que no. Tres, a favor de la dictadura y dos que no son ni chicha ni limonada, pero que evidentemente no comprometen en ningún lado a la oposición. La discusión política también en la Asamblea en este momento se efectúa sobre el comunicado de Arreaza que tiene que ver con el famoso detenido en Cabo Verde. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo lo van a entregar? ¿No lo van a entregar? ¿Se va a mantener ahí? Bueno, por supuesto hay presiones de todos lados. Ahora, lo que sí estamos viendo es que cada rato hay mayor manifestación de rechazo a los del Consejo Nacional Electoral Colombia esta misma mañana y otros países de América Latina. Es decir, ahí tienen el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Evidentemente que con ese asalto que hicieron finalizando el día sobre acción democrática con la charada de las cinco personas detenidas en frente para la fotografía y decir este es el nuevo Consejo Nacional Electoral. Es toda una ópera bufa, toda una puesta en escena. Lo cierto del caso es que en el seno de Miraflores hay temor. Hay mucho temor por lo que pueda decir Alep Saab. ¿Hasta cuándo llegarán las implicaciones y las complicaciones en una serie de hechos tenebrosos? Preocupación en Colombia también de donde es oriundo a Alec Saab. Señores, esto pica y se extiende y sigue siendo tremendamente noticioso. Pero el que está aquí con su equipo a las 12.54 le dice hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!